El balance es altamente satisfactorio, había cuenta que se han secuestrado 73, más de 73 kilogramos de cocaína y se han secuestrado una cantidad aproximada al kilo de marihuana, esto es en dosis ya lista para el consumo o sea que ya a esta altura del año podemos decir que han sido detenidas 94 personas por instrucción a la ley 23.737 de este paciente esto como dije es un balance positivo comparado con el año pasado y además de haber sido un año bueno ya pero es el guarismo obviamente que superan ampliamente esos registros y las estadísticas con las que encontrábamos en el año próximo pasado estamos en una etapa de adecuación de los recursos humanos estamos utilizando aquellas brigadas que nosotros consideramos más importantes en cuanto a la posición geográfica que se encuentran fundamentalmente en la zona de la Quiaca donde estamos enfrentando a un país productor de carbohidratos de cocaína y es donde tenemos entrado la mayor cantidad de investigaciones como para actuar en consecuencias así que vuelvo a reiterar, creo que vamos por un muy buen camino el personal de la dirección de nuestro tráfico se está capacitando permanentemente vamos a seguir de igual manera y eso nos da los resultados que todos nos estamos esperando fundamentalmente es trabajar fuertemente cuando terminar con menudeo y satisfacer los requerimientos de la sociedad para que Jujuy sea libre de mercancía para queified el final de la Maya voy a seguir la comunidad